Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video por acá de su canal La Vela Verde pues si se fijan, pues ya no se va a llamar La Vela Verde, este canal pues ahora se va a llamar DroneJose como pueden ver le hice el cambio de nombre y pues todo ese material que venía haciendo desde hace, desde que comencé este canal pues ya no voy a trabajar más con eso, ahorita me encuentro trabajando fuertemente con lo que son los juegos NFT y lo que son las criptomonedas en un canal secundario que creé hace algunos meses que se llama Cripto Verde y ese canal pues ya sobrepasó los 6.000 suscriptores al momento y pues este canal pues quiero dejarlo prácticamente para mostrar algunos sitios los cuales voy a hacer videos a través de un drone, un drone que me compré, se lo voy a mostrar por acá se llama Nair 2S, como se llama por acá y el cual pues voy a comenzar a subir videos al canal con respecto a lo que va a ser todo este tipo de material mostrándoles algunos sitios interesantes que puedo captar a través de estas cámaras y pues el día de hoy les voy a mostrar digamos mi primer vuelo que lo hice en un parque y quería hacer, como yo ahorita estoy en Bogotá, lo quería hacer en el parque Simón Bolívar pero allí me dijeron que no podía grabar, no podía volar un drone pero entonces me estuve que alejar un poco más y conseguí otro parque en el cual pues desde el momento sí pude grabar y pues les voy a mostrar algunas imágenes que grabé en ese parque así que amigos sin más preámbulos, ¡vamos con el video! ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos y con eso terminamos este video como pueden ver hicimos varias tomas es mi primera vez la primera vez que voy a un drone estuvo bien parece la primera vez no pude volar más porque me dijeron Que pues no podía volar más en este parque Porque podría causar Un accidente, pero bueno Hicimos El vuelo Había preguntado previamente si podía volar Me dijeron que sí, luego me llegaron y me dijeron que no Pero bueno, hicimos las tomas Que fue lo importante Entonces voy a seguir trayendo Otros videitos así como este Para el canal, y sin más nada que acotar Mis queridos amigos, espero que se encuentren muy bien Y seme cuidan